Música 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 ¡Ay! ¡Peluchito! 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 ¡Pase 15 años! ¡Baja la hoja, peluchito! ¡Baja la hoja! ¡Ese es el pase de la hoja! ¡Ese es el pase de la hoja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! 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 Última canción, mi gente. ¡Cuidado! porque ya no aguanta que no aguanta ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ehhh! 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 ¡Véjale! 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 ¡Ya está! ¡Vaya la de Rubio! ¡Me diem! ¡Muchas gracias! Que Dios me los bendiga, hasta mañana. ¡Su sei! Muchas gracias. Mañana hay suite comestos. El bestiaire con este baile. Yo me creo que puede colaborar, ¿me puede colaborar? Y si no, pues que Dios me los bendiga. También algo quería decir es... Tienen que inscribirse al canalito de todos por aquí ellos, para el pollo. Tienen que estar por allí de planta para el siguiente año. También es el negocio. Hola, mira. Es el regalo que te querías dar al día, te llamar y no fue. Vamos a ver con los tíos. Ya, ya te llamo. Tú le juegues bien a ellos. Ahí voy a ver. Gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que Dios me los bendiga. Voy muy lejos hasta el cuelgo de la Mazacocha. Si me voy, llego casi a las once y media de la noche. Si me voy más tarde, llego casi a las una de la mañana. Gracias, señor.